Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 246 del manga de One Punch Man ya que si en esta ocasión finalmente tenemos el último redibujo del manga debido a que como todos sabemos la historia se estaba repitiendo más o menos pero bueno finalmente una vez más llegamos al encuentro entre Blast y Void del vacío aunque debo reconocer que sin duda alguna este redibujo ha valido completamente la pena sobre todo por la increíble habilidad de Void que se mostró en el episodio ya que me voló completamente la cabeza debido a que al parecer el multiverso de One Punch Man finalmente está confirmado así es una completa locura pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primero que nada el capítulo 246 está titulado aprobados haciendo referencia directamente a la frase final que Blast le va a decir a Sonic y Flash Flash pero bueno ya hablaremos de eso por otro lado también en esta ocasión para nuestro deleite tenemos a la mismísima Tatsumaki en la portada aunque debo reconocer que este dibujo se me hace bastante familiar creo que Murata ya lo había usado antes básicamente pienso que Murata decidió repetir una portada anterior para ahorrarse el dibujo y bueno la verdad es que yo no entendía por qué ponía nuevas portadas si al final de cuentas es un redibujo y básicamente sustituía al capítulo pasado pero bueno decisiones de Murata aunque como siempre tener a Tatsumaki en la portada es genial pero bueno ahora si ya comencemos con el redibujo ya que como recordaremos en el capítulo anterior tanto Sonic como Flash y Flash habían sido golpeados por el cubo cósmico de Void del Vacío con lo cual parece ser que ambos quedaron atrapados en una especie de ilusión en la cual se les ofrecía el poder de Dios siendo la única visión que vimos en esta ocasión la de Flash y Flash ya que observamos como Sonic le ofreció el poder para que formaran juntos la nueva aldea ninja a lo que en un principio observamos que Flash y Flash estaba bastante de acuerdo con la situación pero esta ilusión de Flash se ve rápidamente interrumpida ya que antes de que pueda darle la mano a Sonic o Dios en este caso este se ve sacado de golpe de la ilusión debido a un puñetazo del mismísimo Sonic así es una escena completamente brutal un cambio referente a la versión anterior y que muchos habían criticado es que también Sonic libera a Flash y Flash de la ilusión pero en este caso cortando una de las manos de Void del Vacío y en este caso la situación cambia ya que simplemente Sonic intenta distraer a Void sin causarle mucho problema y golpea a Flash y Flash pero en este caso no le causa ningún daño a Void cosa que parece mucho más lógica pero bueno regresando a la historia observamos como gracias al puñetazo de Sonic finalmente Flash y Flash despierta a lo que vemos que Void del Vacío reconoce a Sonic diciendo que al parecer no aceptó el poder de Dios a lo que ahora Sonic comienza a hablar con Flash y Flash diciendo que cree que es una especie de genjutsu el cual se aprovecha de las dependencias emocionales de su corazón para tentarlo diciéndole a Flash y Flash que no sabe que es lo que le mostró pero que seguro había caído en la trampa ya que a diferencia de Sonic Flash y Flash no pudo liberarse y bueno justo como lo dice Sonic al parecer la ilusión tienta el corazón del afectado por lo que sin duda alguna esto nos demuestra lo importante que es Sonic para Flash y Flash y la verdad es que debo reconocer que en este redibujo se chipea demasiado a estos dos ninjas no lo quiero aceptar pero honestamente lo hicieron demasiado obvio un detalle muy interesante es que en este redibujo decidieron omitir cual fue la ilusión en la que Sonic fue atrapado ya que como recordaremos en la versión anterior si teníamos esa visión de Dios convirtiéndose en célula monstruo y demás pero que tampoco a muchas personas les gustó debido a que someter a Dios a ese nivel de comedia no era muy bueno así que yo creo que Wan pensó lo mismo por lo que en esta ocasión no sabemos cual fue su ilusión pero creo que tiene algo de sentido que haya sido algo similar como dije a mi también se me ocurrió que tal vez a Itama le ofreciera poder obviamente para que estuviera a su nivel pero bueno como mencioné pues ya no vimos cual fue la ilusión a la que Sonic se sometió y pudo superar de cualquier manera regresando a la situación observamos como Flash y Flash se encuentra bastante sorprendido ya que al parecer él fue afectado emocionalmente mencionando que al parecer tiene una dependencia emocional del propio Sonic obviamente Flash y Flash no quiere revelar cual fue su ilusión pero al darse cuenta que Sonic es tan importante para él vemos como este se molesta muchísimo a lo que responde entonces no era una técnica para atacarte mostrándote una visión perturbadora estaba teniendo una pesadilla menos mal que me desperté ante esto observamos como Sonic le responde así muestra algo de gratitud tu nariz está sangrando la verdad es que este escenario es bastante curioso ya que como recordaremos en la versión original aquel que salió humillado de todo esto era Sonic y precisamente a él le sangraba la nariz pero en la versión canónica que es esta la versión original al parecer el humillado es Flash y Flash y también es el mismo que le sangra la nariz la verdad es que es bastante cruel por parte de Wan que en un principio nos hace ver a Flash y Flash como todo un badass y en esta nueva versión Sonic es el que sale mejor parado pero como dije la versión canónica se supone que es esta a menos de que tengamos un tercer redibujo de cualquier manera regresando con la historia ante esta situación vemos como Void del vacío reconoce que al parecer ellos son un dúo y menciona que son patéticos explicando que aquellos que comparten niveles similares de habilidad no pueden mantener una relación de igual a igual por lo que es inevitable que se separen ante este discurso vemos como Sonic y Flash y Flash quedan bastante serios preguntando si realmente son iguales a lo que Flash y Flash pregunta si es que está hablando de él y Blas obviamente este comentario molesta a Void del vacío mencionando que él está hablando de ellos dos ya que en habilidades Flash sobresale y en corazón Sonic lidera logrando un equilibrio así es básicamente en este momento Void está reconociendo que Sonic y Flash y Flash son la pareja perfecta obviamente ante este comentario tanto Sonic como Flash y Flash se molesta ya que Void mencionó lo que le hace falta a cada uno por lo que ellos no están de acuerdo de esta forma finalmente Void reconoce que ambos son un verdadero dolor de cabeza comenzando ahora sí una vez más el combate ya que Sonic se lanza al ataque diciendo teniendo en cuenta la reputación de ese hombre tus trucos son muy bajos y es muy aburrido escuchar tu tediosa charla de esta forma ante el ataque de Sonic y Flash y Flash vemos como Void responde estoy decepcionado escuchen lo que digo acaso creen que solo ustedes han hecho algún progreso terminemos con esto pronto observando como Void del Vacío activa una de sus habilidades desapareciendo en una especie de agujero a lo que observamos como poco a poco se va alejando de la dimensión donde se encuentran Sonic y Flash y Flash dirigiéndose directamente a un espacio bastante diferente donde vemos una gran cantidad de luces brillantes a lo que finalmente se nos muestra la increíble verdad ya que Void del Vacío menciona que estos son mundos paralelos que se ramifican tan numerosos como las posibilidades burbujeando sin fin como la espuma así es este es precisamente el momento en el que se nos confirma el multiverso en One Punch Man y todavía más intenso Void del Vacío parece tener la capacidad de moverse entre los mundos paralelos y sobre todo también la capacidad de lanzar ataques desde esta otra dimensión ya que si podríamos decir que Void tiene algo así como el poder del vigilante es decir puede observar todos y cada uno de los mundos paralelos desde el exterior pero lo que lo hace más increíble es que Void puede intervenir directamente en estos mundos además de que como dije parece ser capaz de atacar desde esta misma dimensión alterna básicamente haciendo imposible que puedan enfrentar a Void pero bueno regresando a la situación Void menciona que esto está más allá de la causalidad del universo mientras que vemos como finalmente encuentra el mundo paralelo en el que estaban Sonic y Flash y Flash a lo que ahora él menciona doblar dimensiones enteras como burbujas y mediante un jutsu especial intervenir desde el exterior así es en este momento se nos confirma cómo es que funciona el corte dimensional de Void del Vacío tal y como lo expliqué básicamente este sale del mundo paralelo y ataca desde una dimensión multiversal una absoluta locura de esta manera regresando con Sonic y Flash y Flash observamos que precisamente aquel que se percata de que viene el corte es el mismísimo Flash y Flash algo que es sorprendente ya que como recordaremos la vez anterior cuando se lanzó este tipo de corte Blast fue el único que pudo detectarlo pero al parecer es verdad que las capacidades de Flash y Flash son impresionantes ya que en este segundo intento este si tiene la capacidad de reaccionar advirtiéndole a Sonic aquí viene ten cuidado de esta manera vemos como una vez más se repite el impresionante corte dimensional que es capaz de causar un daño realmente abrumador a ver hablando específicamente del nivel de poder como podemos ver el corte no es que sea la gran cosa es decir no es un ataque ni siquiera de nivel dios que pueda poner en riesgo a la humanidad creo que lo más peligroso de este corte principalmente es el hecho de que Void ataque desde otra dimensión por lo que podríamos decir que este ataque es prácticamente ineludible o algo parecido pero bueno regresando con la situación después de este corte dimensional observamos un escenario realmente perturbador ya que Flash y Flash se percata de que Sonic no pudo esquivar el ataque y fue rebanado a la mitad básicamente le hicieron un goyo así es creo que Murata y Wan quisieron hacer aquí una referencia a Jujutsu Kaisen obviamente ante tal escenario observamos que Flash y Flash queda completamente perturbado ya que como sabemos anteriormente se confirmó que Sonic es muy importante para él y de hecho es curioso porque a mi parecer se está cambiando la escena de la cabeza de Sonic que teníamos anteriormente donde Flash y Flash básicamente sujeta la cabeza de Sonic por esta que bueno aquí podemos ver a Sonic con la mitad de su cuerpo si soy honesto me parecía mucho más perturbadora la escena anterior pero bueno de cualquier forma continuemos ya que ahora sí después de que Flash y Flash ve este escenario perturbador observamos que finalmente Void del Vacío regresa a este mundo mientras dice no puedes resistir la tentación de mi mano sagrada conviértete en mis brazos y mis piernas y trabaja conmigo hacia el exterminio de la humanidad usaré mi corte dimensional desde el hiperespacio para limpiar la basura de la superficie observando como en este momento Void del Vacío se acerca con el cubo para tocar a Flash y Flash y bueno un detalle que podemos sacar de este diálogo es que básicamente tal vez esa dimensión a la cual Void tiene acceso podríamos llamarla el hiperespacio donde como él lo mencionó es capaz de acceder a diferentes mundos paralelos pero bueno cuando todo parecía perdido para Flash y Flash observamos la épica aparición del mismísimo Flash el cual utiliza un puño gravitacional para impactar directamente a Void del Vacío de esta manera se nos muestra la increíble fuerza de Blast ya que lanza a Void muy lejos generando una increíble explosión aunque bueno en esta ocasión parece que Void del Vacío está listo para la batalla debido a que se levanta sin mucho problema mientras dice muy enojado el nombre de Blast por otro lado también en este punto se nos muestra que Sonic se encuentra bien por lo que Flash y Flash está muy sorprendido ya que si él pensó que Sonic había muerto de esta manera Blast confirma que Flash y Flash cayó en la trampa ya que solo escondió la parte superior de su cuerpo en el espacio usando un portal así es la razón por la que Sonic se vio cortado es porque simplemente Blast lo escondió con su portal y bueno también en este momento vemos la escena más rara de Blast enseñando la lengua que honestamente lo saca mucho de personaje ya que hasta el momento habíamos visto siempre este Blast épico y muy responsable pero bueno vemos que también tiene su lado cómico es lo que pasa cuando vas conociendo poco a poco a los personajes pero si honestamente esta expresión de Blast fue completamente extraña es muy raro verlo de esta manera y en general en el capítulo veremos muchas expresiones raras de Blast ya que por otro lado ahora observamos que le preguntan como es que Blast llegó a este lugar ya que teóricamente él no sabía en donde se iba a encontrar con Sonic a lo que observamos como Blast menciona que el enunciado del desafío de Flash parecía poco natural así que fingió hacer una distorsión hacia otro lugar y posteriormente comenzó a seguir a Flash desde arriba aunque observamos que en el pensamiento de Blast este menciona que en realidad perdió a Flash y Flash a mitad del camino ya que había mucha niebla por lo que empezó a entrar en pánico pero una vez que Void usó el corte dimensional es que los pudo encontrar esta es una buena explicación ya que si realmente Blast hubiera seguido a Flash y Flash no habría una razón lógica de por qué no bajó a ayudarles contra los ninjas celestiales o desde el momento en el que Void apareció por lo que si tiene mucho sentido que Blast a final de cuentas solo fue hasta que vio el corte pero bueno regresando al manga observamos como Blast abraza a Sonic y Flash y Flash diciendo los dos han resistido la tentación del cubo bien hecho aprobaron terminando de esta manera el episodio y bueno como ya había mencionado este es un capítulo sencillamente espectacular en primera instancia que significará esta frase de Blast que dice aprobaron obviamente él lo menciona después de saber que resistieron la tentación del cubo por lo que será que Blast va a intentar invitar a Sonic y Flash y Flash a unirse a su grupo esa es una posibilidad bastante interesante ya veremos si esto llega a pasar más adelante aunque me extrañaría que no haya invitado a Saitama antes ya que sabe que él es muy poderoso y según los informes pues también debería saber que Saitama resistió la tentación del cubo de cualquier manera hay que recordar que Blast tampoco confiaba tanto en Saitama y bueno por otro lado también lo que más llama la atención del capítulo sin duda alguna es el tema multiversal y esta capacidad de Void del vacío con lo cual nos demuestra que si se encontraba un nivel por arriba de Garou cósmico al menos en cuanto al control del universo se refiere ya que sabemos que por ejemplo Garou reconoció que él tenía límites en cuanto al control del poder divino pero parece ser que Void tiene un manejo mucho más superior al que tuvo Garou cósmico y esto tiene sentido ya que como sabemos Garou simplemente recibió parte del poder de Dios debido a que apenas y tocó a Dios al contrario de Void que él aceptó completamente su poder así que tiene sentido que el poder de Void del vacío en cuanto a manipulación del espacio sea muchísimo más avanzado que el de Garou al grado de que incluso puede acceder al hiperespacio que lo lleva a los diferentes mundos paralelos la verdad es que esta habilidad sin duda alguna se me hizo una absoluta locura y bueno por otro lado otra de las cosas que quería comentar es que con la confirmación de los mundos paralelos pues ahora Murata y One pueden justificar el hecho de que haya redibujos es decir ellos pueden mencionar que la otra versión pues es un mundo paralelo incluso aquella vez que Saitama viajó en el tiempo tal vez sea otro mundo o el webcomic también podría ser otra versión gracias a esto en algún momento podríamos llegar a ver incluso un crossover entre universos la verdad es que esto podría ser bastante interesante de hecho algunos llegaron a comentar que también es posible que los compañeros que Blas que vimos sean de otros mundos paralelos la verdad es que esta posibilidad tiene bastante sentido y bueno ya veremos que es lo que sucede más adelante ya que si chicos ahora si finalmente se terminaron los redibujos por lo que teóricamente si es que no hay una pausa o descanso en 15 días ahora si tendremos la continuación de la historia y el enfrentamiento de Blas contra Void que sin duda alguna pinta para ser realmente increíble pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Gustavo Elduzabe Gonzalo Salazar Maxi Sebastián Betancur de Beyond de Arlauti y Ayrton Peralta y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡Gracias!